Buenas tardes televidente, yo soy Chic y esta vez me acompaña mi gran amigo Stu para traerles unas carreras sumamente frenéticas que sabemos que les va a encantar Así es Chic, váyanse preparando porque lo que verán a continuación va a ser muy frenético Ha pasado mucho tiempo de aquel crítico gamer que era un novato, pero también los rivales han tenido tiempo para perfeccionar su conducción Si, yo mismo lo criticaba, pero que cosas, míralo ahora como ha crecido este papanapas Guajaja, Stu si lo recuerdo, veamos uno de sus recuerdos, esta es la final del torneo que realizó en el año 2019, velo nada más, ternurita, seguía la pista al pie de la letra sin salirse, sin buscar mejores rutas Guajaja, la verdad que si estaba más verde que el moco que traes colgando ahí, chico Eh, producción, producción, un pañuelo, bueno, espera Uy, pero que estás haciendo, chico, mi corbata, no? No, ven televidentes, que les parece si mejor pasamos a ver estas frenéticas carreras La segunda pista más larga de Crash Nitro Car, una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente Hasta los supersónicos se quedarían con la boca abierta, Stu, de ver esta impresionante avenida llamada Electron ¿Te atreverías a decir que es la mejor pista, Stu? Uy, me la pones difícil, Chic, yo pienso que junto a Laboratorios Engine son las mejores Bueno, Stu, vamos a dejar que la gente desde su casa vote en la caja de comentarios cuál es la mejor pista para ellos Pero esto está arrancando, ahí va el crítico gamer en la tercera posición Y cuidadito, que hay muy bujo, no, 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 ya empezamos mal, crítico, no Y se acaba de salvar de esa TNT, esa TNT tenía el nombre del crítico gamer Pero bueno, vamos a ver de qué estás hecho, crítico Tienes que demostrar que has mejorado Y aquí viene el crítico, muy bien Se pone, se sitúa en la tercera posición otra vez Y se está disputando la segunda posición con esa persona Y cuidadito que hay muchos ítems Esto parece una carrera de locos Allá va el crítico gamer, aquí va a demostrar, muy bien Demuestra que tiene la maestría ahí Y cuidadito que va muy cerrado Por el crítico, arriba del estilo, no se deja, no se deja Uy, van súper cerrados Pero ahí está el crítico gamer tomando la delantera Vamos, crítico, te amo Pero qué estás diciendo, Stu, tenemos que ser imparciales No puede ser un fanboy del crítico No puede ser, lo dejaron como tortilla de nopal Vamos, crítico, no te vas a poder recuperar No puede ser, tercera posición Va iniciando la carrera y ya nos está decepcionando, Stu Eso es lo emocionante, Chick Vamos a ver si es un verdadero ave fénix Y resurge de su ceniza Pues ya veremos, ya veremos Porque esto no pinta nada bien Pero vamos a ver de qué estás hecho, crítico Allá sigue en la tercera posición Vamos a ver si por lo menos se queda con la segunda posición Pero esto pinta muy difícil Porque se ve que estos corredores son muy buenos Esa caja de checkpoint Ese pingüino se ve que no se van a dejar Así que allá va el crítico gamer Intentando arrebatar esa segunda posición Y cada vez se acerca más Cada vez le sopla en el oído y le dice adiós El crítico le dice una vez más adiós ¿Quién es el que manda? ¿A quién ha venido Electron? Y allá va el crítico gamer Esto se está poniendo bueno Vamos a ver si puede alcanzar a la primera posición Aunque yo lo veo difícil Lo veo muy difícil, Stu Tendría que equivocarse esa caja de checkpoint Y el crítico hacer una tercera vuelta perfecta Pero no ha estado en sus manos Lo han pisoteado Le han dado con todo, Chi Tienes razón, Stu Pero eso no son pretextos Vamos, crítico gamer Tienes que demostrarle al mundo entero De qué estás hecho Tienes que rebasar esa caja de checkpoint Aunque te lleva una ventaja considerable Pero nada, nada es imposible Y tú lo has demostrado Pero vamos a ver cómo se ve aquí Aunque bueno, estás haciendo una muy buena carrera Es verdad lo que dice, Stu No ha estado en tus manos Pero vamos a ver, vamos a ver si esto se pone Muy emocionante Y allá va el crítico gamer Intento Chic, deja de hacer corajes Esa poción ni siquiera se ve por tantos colores que tiene la pista Colores, colores, color negro Tengo el hígado de tanto coraje Que me hace pasar este crítico gamer Pero aún hay esperanzas Aún hay esperanzas Porque la caja de checkpoint Aún no llega a la meta Así que vamos, crítico, con todo No, no puede ser Ya llegó Ya llegó No tiene sentido narrar esto ya Ya que se acabe mejor Y el crítico va a quedar En la segunda Y lamentable posición Chic, vas a explotar de tantos corajes Mejor emocionate Porque la siguiente carrera será mejor Ya basta 2020 Ya basta ¿Qué quieres de mí? Porque me estás aventando las pistas más largas de todo el videojuego Pero bueno Vamos a ver si aquí se pone muy bueno Y muy frenética las carreras como me las prometieron Y vamos a ver Vamos a ver Crítico Tienes que demostrar de qué estás hecho ahora sí Y arráncate Ahí está Diana Ahí están todos Ahí está crítico gamer Intentando quedarse con la primera posición Y lo está consiguiendo No puede ser otra vez Dios mío santo ¿Qué está pasando? No puedo creerme Stu No puede ser Es el 2020 Es el crítico gamer ¿O qué es? Porque no lo puedo creer Vean nada más otra vez la tercera posición ¿Qué es esto? El déjà vu ¿O qué es? Explíqueme por favor Bueno Qué exagerado eres Apenas van 28 segundos de la carrera Y ya te estás quejando Estú Yo ya he visto esta telenovela una y otra vez Esta película ya me la sé de memoria Y el crítico gamer queda en la tercera posición Y por mucho Y si tiene mucha suerte Va a quedar en la segunda posición Yo lo conozco Yo lo conozco Pero bueno Aquí salta el crítico gamer Vean nada más Vean nada más Hasta que lo haces bien crítico gamer Vamos condenado Hazlo bien Y bueno Por lo menos Por lo menos No le dio el tren Y allá ¿Qué estás aventando crítico gamer? Con eso No le vas a dar a nadie Y bueno Ahí topó con el techo Allá va el crítico gamer Por lo menos Tiene muy cerca en la primera posición Y allá va el crítico Parece ser que sí lo puede alcanzar Pero la caja de checkpoint dice Yo también corro muy bien Pero ve nada más Estú La caja de checkpoint No corre muy pegada a las orillas Por lo tanto es un novato Y las matemáticas me dicen Que un novato Es mejor que el crítico gamer No lo puedo creer No lo puedo creer A ver ching Ya me está doliendo la cabeza Si tan bueno eres Baja toda la pista Y enfrentate a esa caja de checkpoint Eso quisiera Steve Eso quisiera Pero me lastimé la rodilla Y no puedo acelerar bien Así que lo único que me queda Es criticar al crítico ¿Qué está pasando? No puede ser El mismísimo dios Bandicoot Acaba de mandar una Genki Dama Para que apenas así Gane este lamentable Infame crítico gamer Pero bueno Fue una señal del dios Bandicoot Así que vamos crítico No te abras No te abras crítico Muy bien Mantén esa primera posición Por favor Hazme sentir orgulloso de ti Allá va el crítico Y cuidadito Que la caja de checkpoint Le puede dar un ejemplo Al crítico gamer De cómo rebasarlo Pero el crítico gamer No puede ser Magistral ¿Quién es? 250 Es Jordi el niño Digo es Jordi Este de Yu ¿O quién es? No es el crítico gamer Rebasando a la última posición ahí Y el crítico Parece ser Parece ser por fin Que se va a quedar Con la primera Posición Steve Te dije Confía en él Confía en él Pero tú Ay no es muy malo Así que pasemos A la siguiente carrera Wow Steve Ese si te salió Muy enchiloso Me están llorando Los ojos Y a mí ni me miran Ni me digan nada Es el olor De las cloacas Wow Pues ese cocodrilo Se está pudriendo Por dentro Ay chica Cállate Que hasta lo que tú Tiras Viene a dar hasta acá Ay que asco Steve Hay gente comiendo Respeta ¿Yo qué? Tú iniciaste Diciéndome Ay si que enchiloso Lo que te tiraste Olvidemos ese tema ¿Qué está pasando? Creí que ni iba a salir Ese semáforo Vámonos Arranquemos En este lugar Que te tienes que poner Como cien mil tapabocas Porque no puede ser Tengo los ojos Como si estuviera picando Todas las cebollas Del mundo aquí Y allá va el crítico Manteniendo la primer posición Es dueño Es líder Es el rey de esta carrera En estos Que son veinte segundos Pero vamos a ver Vamos a ver Si sabe mantener Esa primer posición Cuidadito Uy Creí que le iba a aplastar Creí que te iba a aplastar Crítico Pero bueno Allá va el crítico gamer Se va a cerrar demasiado Se está cerrando demasiado Ahí está Está demostrando Quién es el rey En esta carrera Está demostrando Por qué tiene Esas ruedas maestro Y allá va el crítico gamer Allá va No crítico Te estás abriendo Todo por tirar ese ítem ¿Qué necesidad de tirar ese ítem? Cuando vas en la primer posición Tíralo en otro lugar Pero bueno Allá va Sigue en la primer posición Y eso me está gustando Vamos crítico Uy 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 Cuidado Cuidado Que ese es su peor enemigo Porque los otros No se ve Le tiene una muy buena ventaja El crítico No puede ser Ya te chocaste No puedes hacer nada bien ¿O qué? A ver Si se abre Dices que es un novato Y si se pega mucho Dices también Que es un novato Te quejas Está intentando pegarse Lo más que pueda Para hacer una muy buena carrera Y tú te estás Queje 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 Y ese Es el precio De jugar así Se puede chocar No acabas de ver Que acaba de perder El Sacrifier Todo Porque tuvo que sacarle la vuelta A su propio ítem A su propia caja TNT Que no puede ser Crítico Hubiese sido La carrera perfecta Pero tú mismo La estás arruinando Pero bueno Aún así Te alcanzó Para quedar En la primera posición Señal que tus rivales Son Lamentables Chic Tienes que ser Más respetuoso Ante el rival Por favor No seas tan grosero ¿Qué te está pasando? Mejor vayamos A la siguiente carrera Uy Esta pista Me gusta Me encanta Es de las más frenéticas De las más emocionantes Y aquí se va a decidir Si el Crítico Gamer Es uno de los mejores Corredores de Crusting Racing Nitrofuel No Estiu No te vengas arriba Tío Dijeron los españoles El Crítico No es de los mejores De Crusting Racing Nada más Ha mejorado muchísimo Lo que tú no sabes Estiu Que el Crítico Gamer Ganó A un desarrollador En esta pista Y en modo espejo Así que tiene que ganar Sí o sí En esta pista Porque la conoce Más que la palma De su mano Allá va El Crítico Gamer Primera posición Eso me gusta Aunque cuidadito Porque ahí viene Comodo Viene Comodo Y hoy muy cerquita de ti Así que cuidadito Crítico Gamer Pero vea nada más Lo estás haciendo genial Así sí Crítico Así da gusto Venir a narrar Tus carreras Y vea nada más Ahí lo hace Una Dos Muy No puede ser No puede ser Ya le dieron Ya le dieron Es que no puede ser Es la mala suerte Es la maldición De irle al Cruz Azul No sé qué está pasando Es el 2020 Es el Cruz Azul ¿Qué es? No lo puedo entender Esteú Dime por favor ¿Qué quieres que te diga? Che Cuando las carreras Están muy cerradas La diferencia La hacen los ítems Y esto Es de suerte Así que la mala suerte Hoy está del lado Del crítico gamer No puede ser Pues en cuanto terminen Las carreras Vamos a ir por el crítico gamer Y le vamos a mandar A hacer un alino Puede ser De nada más Necesito una limpia Es que tiene Muchísima mala suerte Es un imán De los ítems No puedo creerlo Ya todo mundo Lo rebasa Todo mundo Se burla de él Y es que no puedo creerlo Esteú No puedo creerlo De verdad Todo Todo lo que tiren Va dirigido hacia él No puede ser Hasta los misiles Sin gompa Le dan a él Pero vamos Crítico por favor Haz algo bien Cuarta posición Esto es vergonzoso Crítico La última vuelta Recupérate Por fin Por fin Tercer posición Ahora ve por la segunda Por favor Crítico No te pido la primera Te pido la segunda Por favor Vamos crítico gamer Acelérale Acelérale mucho Que no se te cabe la gasolina Ahí está crítico Tírale Tírale Uy Creí que se le iba a acabar El Blue Fire Creí que se le iba a acabar El Blue Fire Allá va el crítico Es que no 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 va a quedar En la tercera posición Por lo menos la segunda Crítico Por lo menos la segunda Por favor Nada mal Es que estás corriendo Muy bien Pero los ítems Estos malditos Condenado ítems Y el crítico Se va a quedar Uy Creí que se iba a quedar No le va a dar Le va a dar Cuidadito Cuidadito No El crítico gamer Se queda Con la tercera posición Que buenas carreras Acabamos de ver Chic Acabo de raptar A esos pollos Parlanchines Si quieren volverlos a ver Tendrán que pagarme Con que este video Llega a los 1500 likes O no los volverán a ver jamás Tienen una semana O si no Esos pollos Serán nuggets En Toxiburger